¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Belenucci y hoy os traigo una sesión de fotos muy especial. Os cuento, hace varias semanas fue cuando realizamos la sesión de fotos. ¿Y por qué es especial? Pues porque los protagonistas de este vídeo son Tata Lupe y Manuel. Ellos eligieron la localización y nos fuimos a unas fincas del Caseró, que creo que pertenecen a Villanueva de la Serena. Y cómo no, también nos acompañó Alba, que nos ayudó a grabar todo. Y después, igual que con Nazaret, ella le pintó la tripita a Lupe. En esta ocasión Lupe quiso que la pintara a Chiara, que es la hija del Rey León, por si no sabéis quién es. Y bueno, pues pasamos una tarde muy bonita y salieron unas fotos impresionantes. Estoy súper contenta con este trabajo. Así que sin más, empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!